Pues bien, gente, vamos a continuar con Assassin's Creed, que tendría que ser más o menos la última parte. Lo dejamos por acá, creo. Ayer. Veo que el aura del éxito te rodea, hermano. Esto se lo había visto, creo. Sé los pasos del enemigo. Comparte tu información. Veamos qué se puede hacer con ella. Roberto y sus templarios están aquí. Han venido a dar su último adiós a Mayodin. Asistirán a su funeral, así que yo también. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen, aunque haré que confiesen. Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren matarlos, pero otros creen que han venido a parlamentar, a firmar la paz. ¿La paz? Así es. Las otras víctimas me dijeron eso mismo. Pero serían nuestros aliados. Y los estamos matando. No te equivoques. No somos como esos hombres. Su meta parece noble, pero los medios que usan no lo son. Al menos. Eso es lo que me dijo a Jualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. A ver. El sonido está bien o no, gente. Malik. Antes de irme, quiero decirte algo. Esto se lo dimos ayer. Te escucho. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime. ¿De qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No. No es eso. No acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así estamos unidos. Y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Este es el del principio del juego. Porque estamos con dos. Uno se murió. Y este era el otro. Se murió el hermano. De este. Y como perdió el brazo, lo han mandado para acá. Roberto asistirá al funeral de Mahadadine. De Mahadadine. Es el momento de atacar. Bien. Recordemos los controles. Yo creo que es el jefe final. ¿O no? O por lo menos yo lo diría. Vamos por acá. Veré después a ver si me falta algún DLC del Assassin y si puedo lo compro. Si no está muy caro. Obviamente. Si está caro, no. Ya está. O vamos sin DLC. Del 2 tengo. Va. La edición del Lux. La edición del Lux. Creo que viene con todo, ¿no? Con los DLC. Bueno, si es edición del Lux. Después el Brotherhood. No sé si tiene DLC. Mira una bandera. Me la voy a llevar. Ya que estoy o no. Me la llevo. Banderita. Llevo 6 de 100. A la mierda. Ah no. Que son cruces. A la mierda que hay cosas. Bueno, aunque yo no saco logros en PC. Yo creo que los logros en PC son totalmente inútiles. ¿Saben por qué? Es que los podés hackear. Es que la gente se los hackean enseguida. Decime que es en consola. Bueno. Vaya y pase. Te lo puedo permitir en consola. Pero en PC es una tontería sacar logros. ¿O no? Va, para mí. No sé para ustedes. Pero para mí... Sacar logros en PC es una tontería. No deberías estar aquí. Márchate. Por acá. Bueno. Le quería pegar con la Q. Uy. Hay dos ahí. A ver. Me los voy a bajar. Toma. No me vio. No me vio. No me vio. Una banderita. ¿Sí? No me digas eso. Que estoy intentando sacar todos los logros del EF. Bueno. Pero. Si es algo que vos querés sacar. Bueno. Pero yo creo que unas tonterías. Quieres sacar todos los logros en algún juego. En PC. Porque. La gente se los hackea. Hay un programa para hackear los logros. Y es una tontería. Pero tremenda. Yo también quería sacarlo. Por ejemplo. Los logros de que juego era. Quería sacar yo. Los logros de Steam. Los logros de. No me dispares. Hay. No me acuerdo de que juego era. Ah. Del. Dark Souls. Me. Me. Me querías sacar todos los logros del. Dark Souls para Steam. Pero dije. No. Si la gente se los hackea. Para que lo voy a sacar. Así que bueno. Al final ni me lo saqué. Dije. Para que. Si se lo quieren sacar. Bien. Sácaselo. No les voy a decir nada. Pero. Por mi. Nah. Por mi. Yo no. Yo no lo saco. No puedo bajar. No puedo bajar. Tengo que esperar. No. No veo nada. Ahora. Cuidado. Cuidado. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento. Pero no deberíais. Porque así como todos nacemos del vientre materno. De igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Es tan natural como la salida y la puesta del sol. Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Bien. ¿Y? ¿Es un minuto de silencio o algo? ¿Qué hago? Ah, que están... Ah, listo, listo, listo. Era un minuto de silencio. Y yo acá... Y respetuoso, ¿no? Tengo que matar a ese. Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. ¡Prendedle! ¡Prendedle! ¡Traedle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse! ¡Hijo de mil! ¡Que no soy yo! ¡Que yo no soy! ¡Que yo no soy! A ver... Me recagaron ahí. ¿Pero cómo me descubrieron? Ya como que la spada es mucho más corta. Hago más daño, pero es mucho más corta la... Hay un arquero. Hay un arquero, cuidado. ¡Son demasiados! A ver... ¡Mierda! El arquero. Uno menos. Soy bastante rápido. He perdido la mitad de la vida ya. ¡Uy! Le pegó el aliado. Me mata. Me mata. Me mata. ¡No! Me mató el arquero de arriba. ¿Estás seguro que es la espada? Sí. 100% seguro. Es la espada. A ver, por lo menos yo tengo la espada. Mirá. La 3 es la espada. ¿Ves? Sí. Es la espada. Creo que sí, porque es la única que tengo. ¿O no? ¿Es el número 3? Pero matalo. Ahí está. Tengo que matar al arquero. Hay una chica que me dice que paré por eso, pero no sé quién. ¿Esta? Hay un arquero de arriba, cuidado. Es el arquero. ¡Ah, maldito arquero! Espérate. ¿Dónde está? Estoy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esperá. Creo que voy a ir a matar a los arqueros primero. ¿O no? Es que... Me agarran las flechas. A ver, ¿dónde está? Ahí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí arriba? ¿Dónde está ahí arriba? ¿Dónde está ahí arriba? A ver. Lo voy a matar. Espérense un cacho. Lo voy a reventar. Ah, los que están acá arriba. ¿Ves qué son estos? Ahí está. Uno menos. Y el otro, este allá arriba. A ver, lo voy a ir a matar también. Es que son estos. Toma. Oh, yo palo desde acá arriba. No pasa nada. A ver, no creo que me maten. Toma. Bueno, que se vayan cayendo. Así no son tantos o no. Creo que es muy buena idea quedarme acá. Toma, para abajo. A ver, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Muerto? 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 ¿Alguno más? Tengo que ir para acá, dice. Ah, que se han quedado ahí. Ah, pues bien. Vengan, tomen. Toma. Te voy a dar el cuchillazo. ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Lo vieron? Se teletransportó. Bueno, es el que tengo que matar. Toma. No veo. ¡Ay, mierda! Espérate. Toma. ¡No! Es una chica encima, creo, este. Bueno, yo voy a esperar. A ver. Ahí está. ¡Pégale! Es que no lo puedo pegar. Ahí está. Qué tanto. Quiero ver tus ojos antes de matarte. Es una chica, creo. Ah, pues sí. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de Tierra Santa ha perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los Templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. Nueve motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. Nueve no. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte. Pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya veremos. Eh, 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 eh. Que la he... Espérate. Inocente no era esta. Y la hemos dejado. Por acá. Me puede haber venido por los techos, lo sé. Pero bueno, ya está. Yo la hubiese matado. Si fuese por... Si fuese por mí, la hubiese matado. ¿O no? ¿Es esto? Creo que es carne eso. O por acá. O por acá. ¡Olé! ¡Olé! Bien. Creo que no debimos haber matado a todos, ¿o no? Creo. Ahora me percibe toda la ciudad. Me da risa como corre. Me percibe toda la ciudad ahora. Vamos por acá. Voy por el techo. ¡Olé! ¡Olé! Vamos por acá. Vamos por acá. Tengo que llegar. ¡No! ¡Ay! La mitad de la vida en la mierda. Necesito un lugar para esconderme. ¡Por acá! Por acá arriba. Me tengo que esconder en algún lugar. Esto está cerrado, ¿no? ¡Arriba! No sé si llego. ¿Puedo? ¡No! Bueno, ya fue. Lo mato y listo. Toma. 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 Es la cantidad que hay. Son un montón. A tanto. Me crucé. Yo que me quería esconder acá y no pude. Oh, ese ya se murió. Si me caigo, me muero. Si me caigo, me muero acá. ¡Muerto! ¡Muerto! Toma. Estos son mucho más fáciles que los templarios, creo. Pero mucho más fáciles. Los otros eran más complicados. Hoy me pudo pegar ahí. ¿Listo? Bueno, voy a esperar. La casa de los asesinos está cerrada. Ah, no. Listo. Voy. De acá. A ver qué me dicen. Hemos desatado la guerra. Aparentemente. Contra dos facciones más. Contra los templarios y la otra facción. Una trampa. Dicen que el funeral se convirtió en un caos. ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí. Ha enviado a otro en su lugar. Me estaban esperando. Tienes que ver a Almuadim. No hay tiempo. Ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan. Si vuelvo a Masiaf, logrará lo que quiere. Y nosotros podemos ser aniquilados. Hemos matado a muchos de sus hombres. No puede organizar un ataque y... Espera. ¿Has dicho ella? Sí, era una mujer. Sé que es raro. Pero ya hablaremos de ello. Debemos concentrarnos en Roberto. Hemos diezmado sus filas, pero es muy astuto. Llevará su causa ante Ricardo y Salah Hadid para unirlos contra un enemigo común. Contra nosotros. Seguro que te equivocas. Eso no tiene sentido. Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán. Y la culpa es nuestra. Los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos. Y eran importantes para ambos. El plan de Roberto es ambicioso, pero tiene su lógica. Y puede funcionar. Mira, hermano. Las cosas han cambiado. Tienes que volver a Masiaf. No podemos actuar sin permiso del maestro. Ni comprometer a la hermandad. Creía... Creía que ya lo habías entendido. Deja de esconderte tras las palabras, Malik. Blandes el credo y sus dogmas como un escudo. Él nos oculta cosas. Cosas importantes. Tú eres quien me dijo que no podemos saber nada, solo sospechar. Pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro. Cuando acabe con Roberto iré a Masiaf para traer respuestas. Pero quizá tú podrías ir antes. No dejaré la ciudad. Entonces pregunta a la gente. A los que trabajaban para los hombres que maté. Averigua lo que puedas. Dices que eres muy observador. Quizás veas algo que se me ha pasado. No sé. Tengo que pensarlo. Haz lo que debas, amigo. Yo he de partir ya hacia Arsuf. A cada momento que pasa, nuestro enemigo me saca más ventaja. Ten cuidado, hermano. Lo tendré. Lo prometo. Ahí está. Che. A ver. Asesinato completado. Roberto no asistió al funeral. Cabalga está... No. Yo creo que... No me joda. No puedo ir por Teleport. No. Che. Algo que me sorprende es lo blanca que está en la ropa de asesinos. Pero de todos. Pero está bien limpia. No sé por qué me sorprende eso. ¿Qué es esto? Cruz. Van. Van. No sé si a usted también le parece raro. Pero blanca está bueno. Blanca, blanca no. Pero bastante. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde salgo? Por allá. A ver. Lo voy a marcar. Ahí. Por allá. ¿Para acá? Puedo usar a estos para salir de la ciudad. Que denes el dato con la que las lavan. Según... Bueno. A ver. Según lo que yo creo. Creo que es con... Con amoníaco. Aparentemente. Ya. Y cuando no hay amoníaco. Con... Bueno. Con lo que lleve. Amoníaco. ¿Y qué es lo que lleva? Amoníaco. La orina. Aparentemente es con eso. No sé. Antes se usaba eso. No sé si recuerdan que vimos un video. De cómo limpian la ropa. Para que quedara blanca. Antes. Era con amoníaco. Y si no había amoníaco. Usaban... Sus cosas. Su... Orina. No sé si se acuerdan. ¿Puedo salir? Bueno. Puedo salir corriendo si quiero. Pero es que voy a... Sacar un marcador este. Ahí está. Me voy corriendo. No pasa nada si voy así caminando o no. Puedo salir de la ciudad cuando yo quiera. ¿Qué es eso? No, 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 no. Antes de que te haga daño. Ah, la mierda. Casi la acabo. A ver, puedo salir de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No entiendo. A ver, un caballo. Un caballo. Un caballo. Mi reino por un caballo. Eso era de Hamlet, ¿no? Un caballo. Un caballo. Mi reino por un caballo. Eso no me acuerdo de qué era. Era de Hamlet. ¿O no? Che, que no hay caballo. Ala, que estoy corriendo rápido. Che, que me sigue dando risa como va corriendo. O sea, que me persigan. Che, que no hay ningún caballo. Bueno, voy caminando. Dice cabalga. Bueno, yo no encontraré alguno en el camino, ¿no? En el camino veré algún caballo o algo. ¡Vámonos! ¿A dónde cree que haya? A Masiaf, ¿no? Creo que sí, a ver. Afuera, ciudad, fortaleza. A la fortaleza, a ver. Voy a ver. Voy a ver. Creo que sí, ¿no? Tengo una idea. Creo que era para acá, para... No, ¿no? ¿Por dónde voy? A ver. ¿No era para acá? ¿Por dónde me dijo que vaya? Ah, está Arsuf. Y asina Roberto. ¿Dónde está Arsuf? Esa es la cosa. ¿Dónde está Arsuf? A ver, pero ya he llegado acá. ¿No le podemos avisar? Arsuf. ¿Dónde está Arsuf? Damasko no creo que sea. No es ni Damasko, ni Jerusalén, ni el otro. Oh, no. No hay teleport. Tengo que volver para allá. A ver. Un caballo no me vendría mal ahora. Bueno, y voy a pasar a salir desde acá. Uy, casi me tiró por acá. La bandera de los asesinos se parece a la de los templarios, ¿no? O me parece a mí nomás. ¿No se parece un poco? Yo quiero saber qué va a pasar con Desmond. Eso quiero saber. A ver si lo van a rescatar o no. Y recordemos que con Desmond tenemos una lapicera oculta. O no sé qué tenemos ahí que hemos robado cuando nos dejaron libres. Va cuando abrimos la celda. O la habitación. A ver, acá tengo caballo. Por lo menos. Eso lo sé. Tengo prisa porque no sé para dónde ir. Caballito, vamos con este. Vámonos. Galope. Encima de la cagada de estas asesinos es que no podés correr. Que ya te... Como que te dicen que hiciste algo si vas corriendo. O no. Eso y el minimapa. El minimapa y eso de correr y los mendigos y los borrachos. A ver. Según lo que dijeron, en el 2 se arregla. Pero no sé. Hay que ver. ¿Qué onda? Hay que ver qué onda. Si se arregla o no. A ver. Vamos para Acre. Acre, ¿no? No, espérate. Macías, Damasco. Acre. No, Acre no. Ah, ya he seleccionado. No puedo. Hablas afuera de Acre. Como... Creo que acá no es. Creo que acá no es. No, Acre no es. ¿El reino? ¿Puede ser en el reino? Creo que sí. Voy a ver. A ver. Sí, es por acá. Es por agua. A ver. Eh, bueno. Tengo que ir por acá. A ver. Tengo que seguir derecho. Un poquito. Por acá. Y después doblar. Por ahí no. Porque por ahí no hay camino. Por acá. Por acá. Vamos al reino. No hemos estado acá todavía, ¿no? En el reino. Hemos ido para Jerusalén, para Acre, para Damasco, para Masiaf. Pero acá creo que no hemos venido todavía. Creo. Ahí está. Es una nueva, puede ser. Cuando te detecten, aparta a los que estén en. Bien. ¿Me puedo subir al caballo? ¿Estoy muy lejos? Bueno. Más o menos. No estoy tan lejos, que digamos. ¿O no? Tan lejos no estoy. Fuera acá. Toma. A ver. A ver. Me voy a bajar. No le voy a pegar. Ya. Toma. A ver. Me voy a bajar de caballo. Toma. Uy, el arquero. Uy, el arquero. A ver. Lo voy a reventar, el arquero ese. Que me déjame subir, que lo voy a reventar. ¿Cómo lo voy haciendo? Sube. No me deja subir. No me deja subir. Toma. ¿A quién vas a atrapar vos? ¿A quién? ¿Y el otro? ¿Baja? No, pero van subiendo. Nos enfrentamos acá arriba. Tengo el ataque fuerte también. No. Veale, pl, 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 pl. Veale. Vení. Toma. Vamos. ¿Qué nos queda? Los voy matando a todos. no sé si será para matarlos no hoy algunos cuerpos se podrían un poco como ese recién y así como un caballo hasta el final pero no se puede punto de control que viene que tiene que tiene dos veces dos veces dos veces no hasta que no lo mate todo no puedo pasar ahora pasa nada los mato interno ya arquero está todo bien el permiso de los arqueros toma a ver qué más me quiere pegar ahora o lo de uno por uno 1 1 1 1 por 1 ahí como me maté como unos 4 o 5 de una vieron como unos 4 o 5 de una me he matado muy buena toma ya puedo pasar no ahora sí tenía que matar ah no que es para ese lado espera voy bien no iba al al revés creo que iba es por este lado estaba haciendo al revés listo ahora sí puedo pasar los tengo que matar sí o sí parece o por suerte la jugabilidad se arregla mucho pero muchísimo de los en los siguientes asesinos y una jugabilidad muy buena para este más o menos pero después se arregla mucho bien más ahora no todo eso bajan cargando a la mierda que son está muerto muerto le le tengo que con las dos manos pero que se va a matar de una a la mierda que le dio como una cachetada y lo volteó pero no son tan duros o yo me hice más fuerte o no sé o no casi uy a ver a ver si se quedan quietos yo le doy con la con el ataque fuerte si puedo así los mato de una uy me lo esquivó no estoy ni esquivando porque si no no sé tengo miedo de perder como el objetivo como el target si me voy moviendo mucho total no es no son muy complejos los movimientos de los npc o no son normales ya está puedo continuar ahora yo le doy con los cuchillos no sé cómo se tiene que se llevará la espada Es que si voy con los cuchillos Y después voy a cambiar la espada Me coloca la espada corta No sé por qué Pero igual los mato Los voy a matar igual Pero es diferente Un poco el movimiento Ah, creo que ya entendí Ya entendí Si agarro cuchillos Y después me coloco La espada en una mano Tengo cuchillos cortos Y hoy retengo la otra Pero después me lo cambio La espada No sé, es medio raro No sé por qué me hace eso A la mierda que hay ahora Espérate ¿Me puedo curar? No Bueno, sí Pero me voy a curar completo Voy a tomar agua mientras Me quedan dos barritas Espérense un segundo Bueno, ahora Voy ahora Matar Un momento Ah, pues no ¿Presentáis los términos De vuestra rendición? No Hablad, pues Me malinterpretáis Es al Mualim Quien me envía No Salahadim ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? Explícate Hay un traidor Junto a vos ¿Y te ha contratado Para matarme? ¿Vas a regodearte Antes de atacarme? No soy una presa Tan fácil No he venido A mataros a vos Sino a él Habla Y juzgaré Si dices la verdad ¿Quién es el traidor? ¿Quién es? A ver Roberto de Sable ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionaros Él no lo cuenta así Roberto quiere vengarse De tu gente Por los estragos Que hicisteis en Acre Y estoy tentado De ayudarle Habéis asesinado Algunos de mis mejores hombres Fui yo quien los mató Por una razón Escuchadla Guillermo de Monferrat Quería usar sus soldados Para hacerse el amo de Acre Garnier Garnier de Naplush Con sus conocimientos Adoctrinaba y controlaba A quien se oponía Sibrad Pretendía bloquear los puertos Y evitar que vuestro reino Se enviara ayuda Os traicionaron Todos recibían órdenes De Roberto ¿Esperas que me crea Una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres Mejor que yo ¿Os sorprende que sus intenciones Fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor Tenemos ante nosotros A un asesino Esos hombres Son maestros De la manipulación Claro que no es cierto No tengo razón Para engañaros Ah Pero lo haces Temes lo que podríamos Hacerle a vuestra Pequeña fortaleza ¿Crees que resistiría Ante el poder Combinado De los sarracenos Y los cruzados? Me preocupan Los habitantes De Tierra Santa Si debo sacrificarme Para que haya paz Que así sea Nos encontramos Ante una situación Muy extraña Cada uno Acusa al otro No tengo tiempo Para esto Debo reunirme Con Saladino Y conseguir su ayuda Cuanto más tardemos Más difícil será Aguardad Roberto ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis A ese asesino? Es una decisión Difícil No puedo tomarla solo Debo dejarla En manos De alguien Más sabio Que yo Gracias No Roberto Vos no ¿Quién sino? Dios Dejemos que el combate Lo decida Dios se pondrá De parte De aquel Cuya causa Se ajusta Del mío Del mío Obvio Si ese es Vuestro deseo Lo es Así sea Este pensé que era él Que Habla del Eh Espera 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 Eh Pero Pensé Que iba A ser Un Uno Contra Uno No Un Veinte Contra Uno Ahora Me van a Venir Por 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 Oleadas ¿O qué? ¿O no? Qué desgraciado A ver No sé cuántos Me irán a venir Ahora Pero Toma Ay no puedo No me deja Che que me han quedado Un montón de vida Me han quedado Una cantidad Demenda de vida Dos Fuera No sé si se van sumando O si son esto Nomás Lo que había Pero Matalos Ahí está Perfecto Pero Matalos Ahí está Ahora Sí Eh Pero Qué tramposo Se me va Para el otro lado Pero Que eso No se vale Si Fue Para A la zona segura Qué tramposo ¿No? A las A la A la A la A la A lo A lo Que me dejó de vida Bueno El próximo El próximo Lo decidirá El siguiente golpe Ahí está No 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 Esperá 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 Desgraciado Pero 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 Dejame Recuperar vida ¿O no? Dejame Recuperar vida Ahí está Necesito Irle pegando así Pero que no lo puedo pegar Bueno Yo Voy a Esperar Voy a Ir recuperando vida A poco Me voy a quedar quieto Que venga él O no Que venga él Yo lo voy a ir haciendo Contraataques Nomás Oh No lo puedo pegar Lo que es malísimo Es peor que los otros Bueno Ahí se me pegó Pero ahora no Pero me voy a alejar un poco Quiero recuperar vida Quiero recuperar un poco de vida Me voy alejando así Toma Ahí está Muerto Facilito Facilito Es vuestro fin Y también El de vuestros planes No sabes nada de planes Solo eres su marioneta Él te ha traicionado Igual que me ha traicionado a mí Explicaos templario O callad de una vez Él te envió a matar a nueve hombres Los nueve que guardaban el secreto del tesoro ¿Y qué? No eran nueve los hombres Que encontraron el tesoro Nueve no Eran diez ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir Decidme su nombre Lo conoces de sobra Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él Como lo estás para matarme a mí ¿Es viejo? A tu maestro Al Mualim Pero no es un templario Nunca te has preguntado Cómo es que sabía tanto Dónde encontrarnos Cuántos éramos Cuáles eran nuestras metas Él es el maestro De los asesinos Sí El maestro De las mentiras Tú y yo Somos dos peones En su gran juego Ahora Con mi muerte Solo quedas tú ¿Crees que te dejará vivir Sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro Ah Pero él sí La única diferencia entre tu maestro y yo Es que a él no le gusta compartir No Qué ironía Yo tu mayor enemigo Te he mantenido a salvo Pero ahora me has quitado la vida Y al hacerlo te has Condenado a ti mismo Has luchado bien asesino Parece que Dios ha sonreído a tu causa Dios no tiene nada que ver He luchado mejor Tal vez tú no creas en él Pero él sí cree en ti Antes de irte Tengo una pregunta Pues pregunta ¿Por quién? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas Venganza pues No Venganza no Justicia Quiero que reine la paz Que luchas por eso Por la paz ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar Como ese loco de Saladín Creo que él quiere poner fin a la guerra Tanto como vos Eso dicen Pero yo no lo veo Aunque él no lo diga Es lo que todos desean Sarraceno se cruzamos por igual La gente no sabe lo que quiere Por eso recurren a hombres como nosotros Pues hombres como vos deberían hacerlo justo Ah, tonterías Llegamos al mundo llorando y pataleando Violentos, inestables Eso es lo que somos No sabemos valernos solos No Somos lo que decidimos ser Vosotros Siempre jugáis con las palabras Digo la verdad No hay ningún juego en ello Pronto lo sabremos Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy En este mismo momento Saladín no lucha contra mis hombres Y debo ir con ellos Aunque quizá ahora Que ha visto cuán vulnerable es Tal vez reconsidere sus actos Sí Con el tiempo lo que anhelas Quizá sea posible Vos no estáis más seguro que él No lo olvidéis Los hombres a los que dejasteis como regentes Pretendían serviros tan solo Sí Sí Lo sé muy bien Con vuestra venia Mi maestro y yo tenemos mucho que discutir Parece que él no está libre de pecado Solo es humano Como todos nosotros Como tú también Que la paz sea con vos Altair tiene algo en la cara A ver No sé si Si es algo que está mal O no sé Como algo negro tiene en la nariz Le está viendo esa parte de la nariz Bueno No se le aguantó nada el pelado Así que nuestro maestro es un traidor Ojo con pistola Oiga No sé de qué me está hablando Pero lo que está pasando ahí abajo Yo no tengo nada que ver Han venido por usted Desde luego yo no les he invitado ¿Cuál es la situación ahí? Nos están disparando ¿Podrán resistir? No Maldito sea Desmond No se le puede dejar solo Le digo que no he tenido nada que ver ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga No importa Muy pronto estarán muertos Venga Escuche esto Es igual Sí Es igual A Altair Son iguales Parece que la caballería no va a acudir No lo sé Hace un momento pensaba otra cosa Su instalación científica no es tan segura como creía ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase Desmond Lo que intenta decir Lucy Es que ya no quedan asesinos para rescatarle Este último año nos hemos ocupado de ellos Rastreando sus enclaves Sus comunas en el desierto Todo Me temo que se ha quedado solo Que los han matado Descanse señor Mice Mañana Se acabará todo Que viejo Lo odio al viejo este Como que se cree superior Tenemos que hablar con esta ahora Cuando se hace el viejo ¿No? A ver ¿Cómo se llama? Lidia Eli Bueno Algo con Eli era Lo siento Desmond Él mencionó el desierto ¿Crees que...? No, enviaron un equipo Pero no había nadie No sé dónde están tus padres Y no puedo asegurarte que estén vivos Pero yo creo que se fueron Gracias Por comprobarlo No es tan malo como parece ¿De qué estás hablando? Acaban de matar Literalmente Mi única oportunidad de salir de aquí Después descubro que los asesinos Han sido aniquilados Dios santo Ignoro aún Qué planes tiene esa gente Pero sé que quieren matarme Cuando hayan terminado Estoy jodido ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe Lucy Lucy se llama ¿Qué eres? Ten fe Es asesina Descansa Desmond Tienes que ahorrar fuerzas Podría ser Hay que tener fe Bueno, a descansar A dormir Que mañana será otro día A ver qué pasará ¿Qué pasará? Vámonos No sé qué son esas letras A ver A ver A ver O digo al viejo este Uy Cuidado A ver Templo de Salomón Bloque de memoria Bloque de memoria Justo acá Bloque de memoria 7 Y me queda Recuerdos secundarios Que no sé qué son Memoria asesinado Memoria bloqueada Ah, que le tengo que dar A continuar, ¿no? Continuar Usa la vista de acción Para recoger información ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el maestro Nos enseña Esa es la verdad Uy, uy, uy Una secta Caminarás por el sendero O tú también perecerás Una secta Así lo ordena el maestro Ha sido el Mualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el maestro Que nos ha llevado hacia la luz Que te calles ¡Oh, y esto se volvió Una secta! ¿O no? Alabos al señor Que nos lleve hacia la luz ¡Oh, y el maestro Los ha indomitizado a todos! Esto se volvió Una secta ¿El qué? A ver ¿Sustó? No me hace nada ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? El maestro Les lavó el cerebro a todos Como que Hay menos gente Quiero ver ahora Los asesinos A ver qué me dicen Espero que no Estar yo Contra todos los asesinos ¡Oh, y a ver! No me pueden Impedir el paso ¡Uy, uy, 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 uy! A ver ¿Cómo que? Lo sabía ¡No! Mis hermanos asesinos Se han convertido Lo sabía No lo quería hacer Pero no me están dejando otra Cheque Vean fuerte Los desgraciados Vean fuerte No los quiero Matar Pero no me están dejando de otra Me mata, me mata, me mata A ver Me mata Me desincroniza No, me desincronizó Desincronización Muerte de sujeto ¡Ay, qué bronca! Vean demasiado Vean demasiado gente ¿Qué hago? Oh, voy Voy a sacar el arma ya Es que son ¿Cuántos son? Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy con los cuchillos Mejor Mejor A ver A ver A ver ahí Toma A mí nadie me agarra Es mucho mejor con esta arma creo Mirá, mirá Toma El que sigue Ahí está No saca tanto Como la espada Pero Como que los voy Matando más rápido Mirá Son cuchillos Y los lanzadores También tengo A ver Tengo el último Uy, cuántos Más todavía Ah, la mierda ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Tantos son Estoy intentando Bloquear Pero Es muy complicado Porque no siempre bloquea Y con el cuchillo Me viene de diez ¿Saben por qué? Porque los puedo pegar Desde lejos De vez en cuando Me quedan cinco Igual Que son una rebocha Ah, listo ¿Eh? Ah, que me están ayudando Ah, me parecía El título del video Ser la traición Con los títulos De los videos Yo me Me lío un montón Pero un montón Hoy no sé Qué colocar Y coloqué No me acuerdo Qué coloqué Eso parece Prepárate a oír esto Almualim Nos ha traicionado No me digas Y también A sus aliados Templarios ¿Cómo lo sabes? Después de hablar Volví a las ruinas Bajo el templo De Salomón Roberto Llevaba un diario Donde había escrito Sus revelaciones Lo que leía Y me destrozó Pero también Me abrió los ojos Tenía razón Altair El maestro Nos ha utilizado No para salvar Tierra Santa Sino para apoderarse De ella Hay que detenerle Cuidado Malik Si tiene la ocasión Nos hará lo mismo Que a los demás Mantente lejos De él ¿Qué propones tú? Mi brazo Aún es fuerte Y mis hombres Me son fieles Sería un error No aprovecharlo Pues distrae A esos esclavos Ataca el fuerte Por detrás Si consigues Desviar su atención Podré llegar Hasta Almualim Haré lo que me pidas Dai Esos hombres Ya no son ellos mismos Si puedes Evita matarlos Lo sé El maestro Ha traicionado Nuestro credo Pero nosotros No haremos lo mismo Lo intentaré Sé que lo harás La paz sea contigo Amigo mío Y contigo también Has sido tú Quien nos la ha devuelto ¿Listo? Bueno Por suerte Te hemos aliado Si no Yo creo que Bueno Creo que hubiese sobrevivido Contra todos Eso igual De alguna manera O no 100 metros Uy Me han cerrado Bueno pero Llevo Completo los cuchillos Ahora Llevo 15 No por las dudas Espada Hay muchos inocentes Demasiados Tendré cuidado Para no herirlos Uy Bueno A ver A un lado Todos A un lado Hay asesinos También ahí Pero asesinos Eruditos A ver Pelea Uno contra uno Facilito Facilito Tres El fruto El fruto de leen O no Vaya el aprendiz Regresa No soy de los que huyen Tampoco de los que escuchan Y por eso sigo vivo ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame Suéltame Oh Altair Oigo el odio en tu voz Siento su calor ¿Soltarte? Sería una imprudencia ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad De que todo está permitido Venid Destruid al traidor Acabad con su vida Cuchillos 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 Mirad Cuchillos Toma A ver Tengo que sobrevivir Es de las dos facciones Templarios y de los otros Como que los cuchillos No le hacen nada No sé por qué A ver A ver Es que son demasiado Listo Me crea Alejar No más Pero Alejate Por alguna razón No se aleja No menos ¿Revivió? ¿O me apareció a mí? A la mierda Le quebró todo Como que va absorbiendo energía ¿No? Tengo que cambiar de espada Me voy a morir Me voy a morir Creo Ahí está Creo que me voy a Quedar quieto Y que vayan viniendo ¿No? ¡Ole! Toma Uy Casi Como que van Absorbiendo vida ¿No? Ahí está ¿Quién más viene ahora? Ah no Que me va dando vida Es él Con la vida llena ¿No? De mí Y el poder que domino Uy Ilusiones 2, 4, 6, 8, 9 Ahora sí Jodido Vengan 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 Toma Ah mira que me jode ¿Qué más viene? ¿Vos? ¿Qué más? Nadie Bien Bien Perfecto ¿Qué más? Ay casi No me tengo a ninguno todavía Pero vamos a hacerse Cambiamos a los cuchillos Ahora espada corta Hemos cambiado Ah pues no No hemos cambiado Pensaba que sí Me mata Me mata Me mata Me mata Son demasiados Son demasiados Es que como que me hace Como el amague Y no lo puedo bloquear Se ha sido detectado Por un guardia Rompes Toma A ver Ah la mierda Es que estos son más fuertes Que los otros Decían son nueve ¿Vienen? ¿Vienen o no? Toma A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Es que me pega así o así A ver Estoy con los cuchillos He matado a Dosa Ay no puedo Creo que me va a matar Creo que me mata Es que no me deja Ni apertura de Es que no me deja Ni modelo ni nada Uy de la que me salvé De la que me salvé ¿Unas últimas palabras? Me mentiste Llamaste loco a Roberto Cuando tu meta Era la misma Es que nunca Me ha gustado compartir No lo conseguirás Llegarán otros más fuertes Que te detendrán Y por ese motivo Mientras el hombre Siga siendo libre No podrá haber paz Al último hombre Que dijo Eso lo maté Palabras valientes Pero inútiles Pues suéltame Y les daré una utilidad Dime maestro ¿Por qué no me has hecho Lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado En mi mente? Lo que eres Y lo que haces Están indisolublemente unidos Quitártelo uno Significaba perder lo otro Y esos templarios Tenían que morir La verdad es que lo intenté En mi estudio Cuando te enseñé El tesoro Pero no eres como los otros No te engañó la ilusión ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido El tesoro templario El fruto del event La palabra de Dios Lo entiendes ahora El mar rojo nunca se abrió El agua jamás se convirtió En vino No fueron las intrigas De Eris Las que provocaron La guerra de Troya Sino esto Ilusiones Todas ellas Tus planes También son una ilusión La de obligar A todos los hombres A seguirte ¿Acaso es menos real Que los fantasmas Que sarracenos Y cruzados Persiguen Esos dioses cobardes Que se retiran Del mundo Para que los humanos Puedan matarse En su nombre Ellos ya viven En una ilusión Yo solo les ofrezco Otra Que no exige Tanta sangre Pero ellos Eligieron Esos fantasmas ¿Ah sí? Solo algún Converso o hereje Los elige No es correcto Ah Ahora abandonas La lógica Y la sustituyes Por la moral Me has decepcionado Entonces ¿Qué hacemos? Tú no quieres Seguirme Y yo no puedo obligarte Y tú te llegas A renunciar A tus planes Esto es un callejón Sin salida No Esto es el final Te echaré de menos Altair Ha sido mi mejor Distípulo Bien A ver El viejo Fuera acá ¿Listo? No Siempre ha sido un ciego Y siempre lo serás No lo veo A ver Que soy un ciego Dice Queda por acá Siempre ha sido un ciego Y siempre lo serás ¿Me tengo que ir de acá o qué? Ah mira Una cosa Un estandarte Uno de 20 ¿Qué hago? Siempre ha sido un ciego Y siempre lo serás ¿Hay pistas o algo? Ah la vista de águila Puede ser A ver por acá ¿Qué puede ser gente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver ¿Qué hago? Ah ¿Será que tengo que seguir bajando? Ahí está Estoy Yo buscándolo Ah He recuperado la vida Toma Yo creo que golpeo nada más ¿Ha vuelto a subir o no? Tengo que ver nada más Ah ya está Tengo que ver la luz Vení Pégame Toma Hay Hay que hacer contraataque nomás Es fácil Ahí no Ahí está Para abajo Otra vez para abajo Ahí está Mira Otra vez acá Es fácil A ver ¿Qué hace? Ah Me pegó No Pero si lo bloqueé Pero si lo estoy bloqueando Qué raro Bueno 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 Esperá Esperá Ahora Pero si lo estaba bloqueando No entiendo Qué pasó Acá arriba está Uy Listo Ahora si no Ah que no puedo Creo que le tengo que seguir pegando Vení 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 Toma Bueno Ahí Estas plantas Voy a poner un poco más acá Toma Que suerte que Tiene que no le puedo pegar Porque si no Una suerte tiene Porque si le pudiese pegar Creo que solamente le puedo hacer contraataques Si le pudiese pegar Si estaría muerto Como ahora Ahí está A ver ¿Qué nos dice? Imposible El discípulo no puede derrotar al maestro Nada es verdad Todo está permitido Eso parece Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo Destruir lo único Que puede acabar Con las cruzadas Y traer la paz verdadera Nunca Yo lo haré Eso lo daremos Tengo que destruirlo No creo que lo pueda destruir Es que es un fruto del Edén ¿Qué hago? El planeta Y quien apesora Conocimiento Apesora De los demás Cosas ¿No? De los demás Frutos El mapa Digo yo No No puedo No puedo Pero no quieres Eso No quiero y no puedo No me puedo mover No No, no puedo hacer nada ¿Qué hago? Lo tenemos Dicen Me recabó el anuncio No me jodas No Bueno Ahí No No pasa nada Igual No, te jode los anuncios Eso le pasa por no suscribirse Qué buena suerte No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro Media docena hay No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recojanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Ah, que están ahí El pelado ese No, pensé que eran otros Hay tres cámaras Eso me jode No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios es esto? Una Oh, es un pentagrama eso A ver, estoy viendo cosas ¿Qué hago? ¿Puedo hackear? ¿Puedo ver qué hay en la computadora? Ah, pero ahora ya Ahora ya tengo la contraseña, ¿no? No tengo vista de ahí en la nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo ver nada acá Esto se abre Creo que no No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por acá No creo que me tenga que ir a dormir No, obvio Si tengo que ir a dormir Soy un tonto El baño ¿Será relevante al fin del baño? Pues no No parece que sea relevante el baño Pero hay algo que hace ruido Tengo algo más por acá Creo que en el baño Tengo que hacer algo Porque ¿Ven cómo va cambiando la cámara? Miren Hay como algo Raro Pero Estoy presionado Pero no veo nada Así que solamente nos quedan dos opciones La puerta Del otro lado O Las computadoras La cámara no es Ahí la puerta esta O los servidores Hemos visto como unos Códigos en el piso Esto no se abre ¿No? Bien A ver Me queda la cama Tengo que volver a la cama A lo mejor de este lado No No ¿Qué hago? No No Acá No ¿Dónde es? Miren la ciudad Bueno En realidad está todo blanco ¿Qué hago? A ver Estoy revisando todo Estoy aprendiendo botones Para ver que A ver si sale alguna Interfaz o algo Ahora Me jode que no puedo ir más rápido Que esto Desmond ¿Podés correr un poco O no? No sé ¿Un poquito más rápido? ¿Podés? Pues parece que no Nada Tiene que ser En la habitación Sí o sí O no En la habitación ¿Dónde puede ser gente? A ver una pista ¿Dónde puede llegar a ser? Las toallas Acá tampoco En la cama Tampoco ¿Qué crees que haga? ¿Tengo que esperar o algo? ¿Tengo que esperar o algo? Nada La ducha Tampoco Creo que sea Así que No En realidad no tengo Como Vista de águila Como para decir Bueno Es por acá O es por allá Estoy Nada Ah Ahí está Era con la Q Sí ¿Esto parece Sangre? ¿A quién demonios Habrán metido aquí Antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? Sí Era con la Q ¿Qué demonios Significa esto? Creo Esto no es Lo que estaba viendo yo Son como aliens Versión de PC Producto de junto En si Te terminó acá Pues bien El final Hasta la que sigue Gente Hasta Hasta el 2 Hasta la que sigue Hasta la que sigue Hasta la que sigue Gracias.